Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en League of Legends, acabo de comprar que voy un poquillo retrasado Y vamos a hacer una partidita con... con Braum A ver que tal será Ese campeón este nuevo que han sacado su board, que... ¿está roto? No, lo siguiente Si lo sabes usar, claro Me toca otro Braum en bot, con una H Eso puede ser un combo bastante chungo Pero bueno, veremos a ver que sale Bueno, las runas no las tengo acabadas, las de Braum, estoy en ello Yo más días de support Si eso las dejaré en la descripción Y a ver que tal La verdad es que he jugado bastante con Braum en clasificatorias y normales Estamos en una normal en Premier League T5 Con esta gentecilla Me preocupa el Kacis, la verdad El Teemo para allá su no debería ser ningún problema La gente está muy loca Ay, Dios mío En fin A ver que es ese tercio La verdad es que... Si me acabo las runas Ope, Barus tiene tanta vida como yo, ¿eh? Eso no me mola nada Bueno, tengo algo más, claro, que lo veo De BT600 Es que no lo veo Con... Tengo ahí el iconito de los FPS del Flaps Digo, del Dextory, que no uso Flaps Eh, esta gente viene aquí muy motivada, ¿eh? A ti Ay, me dio un flechazo Me la lenticillo no más Otra que te llevas De regalito Pero que no voy a poke al demás Porque, lo tal, no le hago daño Y no le estoy gastando una manada Otro Va a ponerme el muro Parus Operación Ártica Mola un montón esa skin, la verdad Toma, sobra aún Pírate Podría haberme pillado el gordete, la verdad Con la pasiva del escudo Pero bueno No tiene mana ya, ese Lo cual está muy bien Bueno, tiene suficiente para una W y eso Oh, me dio LOL, se está liando parda LOL, LOL, LOL Lo más importante con Braum es La movilidad que te da la W Con los minions y eso ¿Te costó? Ahora ya, te puedes hacer unos plays Maldita hace Maldita hace No más Mi madre siempre decía No pierdas Pasiva 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 OP Pasiva OP La pasiva está rota Como dicen que este campeón no está roto ni nada, ¿sabes? Tú Te pires Mete unas coñejas interesantes El bueno o el Braum Madre mía A ver Vamos a poner un guarcillo ahí Por si viene el señor Cassis por río, ¿sabes? Así lo tengo Vigilado Vigilado Dinero Yo no me iría Pero si el señor Barbus vaquea, yo me voy Sí, sí, ya La cosa es que estoy en Panet Y le estoy dando al primer minion que veo, ¿sabes? Monsu Oh Está Cassis No, lo he hecho lento Mira, pero si está Dios mío, ¿cuánto tiempo se ha tirado ahí en el set? Un minuto Ok Bueno, esa muchacha es que va pegándome de hostias Puede haber tirado la VW ahí, pero no me fío de meterme ahí con el Braum ahí de antes Uh, ¿ves? Ahí sí puedes hacer un combo Porque tiras la VW a un minion Te puedes de antes justo al otro lado del minion suyo Y le puedes tirar la Q Ay Ah No más No me fío nada del Cassis, ¿eh? Va, está ahí arriba Puff Rammus está más fuket No 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 me vas a matar, campeona Está el Braum ahí dentro La verdad es que no estoy muy acertado, ¿eh? Toma ya Ostras, le ha metido un daño No es que ha sido una barbaridad, pero le ha metido un daño bueno, ¿eh? Tú Deja de zonear ya Me cago en la leche Te voy a zonear yo a ti A ver si te gusta Que te zoneen Altito Altito Braum Tenemos que ir con cuidado con el Cassis Hasta la puerta más pesada Puede abrirse Uoh Ultimate Como un cantero Siempre puedes confiar en Braum Vale, para casita Pillarnos cosas Uf Ahora en mid Uoh Nah, ha fallado el charm Pero bueno, tenía el taunt del otro Bien, bien Buena esa Uf, fue Cassis No 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 la digues, Rammus Vale, a ver Le damos de farmeo a Ashe Bueno, va igualados los dos ADCs Si tienes problemas, acude primero a mí Me voy a comprar Me olvido siempre cambiarme el trinket Hola Está Braum ahí Vale, no voy a ir para allá Vale, dinero ¿Lleva la piedra? No, no lleva la piedra Se ha hecho... Las botas Y ya está ¡Eeeh! Can't win Uh El Teemo ha reventado al señor Yasuo Bueno, vamos 4-3 ¿Quién va a hacer de ellos? Ni Dalí Ni Teemo ha matado a uno Y ya está Uy, me voy a parar ahora, ¿verdad? No me lo he hecho ese para atrás Yo que sé No hemos ganado terreno Flash Salto Ahí viene Rammus Podemos hacer ahí un play con la... Con Talash, ¿eh? Entre Rammus y yo Me cago en... Me cago en... Buena, buena, buena Me cago en la leche Yo le meto la pasiva Y me voy a poner otro Y me voy a poner otro Es así ¡Cáese! ¡Cáese for the win! ¡Cáese for the win! Lo, 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 lo Hacemos un poquito de caña a esta torre ¡Oh! Señor Cacid ¿Qué hace? ¿Qué hace este negro? Madre mía, se ha tirado ahí como si fuera... Porque hemos reaccionado tarde, ¿eh? Que si no... ¡Eh! ¡Oh! Quería hacer el KS No hay tiempo para preocuparse No va a quedar Ojo, ojo, ojo Y si está por aquí el otro ¿Qué hacemos? ¿Qué le decaló? ¿Quién? ¿Yo? ¡Ostras! Lo quedaba metido, chaval ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! Te la has comido Dobla Solo necesita una sonrisa cálida Ay, que... Finta bastante bien la partidita Vamos haciendo el cinturón ya Va a tener más vida y eso Uh, el mid El señor Cacid Quiere que den calor A ver Va, tira a la torre Pero vamos Bueno, no la va a tirar Porque he dado el canguele Que si no Joder, el Yasuo en top Va a ver cómo va 2-1 Ganando de farm De muchísimo al team Y mid 70 A 70 Más o menos Ay, estaba empanado Mirando al mid Me pregunto ¿Qué habrá más allá? Pi, 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 pi Y me olvido de comprarme el trinket, tío Es que esto es la leche Tom Rammus, ven aquí corriéndete Ando leches Ay, Dios mío Mica, win No hay tiempo para preocuparse Mica, win Uy, el mid Lo veo es que tengo un montón de vida Tengo 1800 Y ese Ese tío no me llega, creo Es que no le veo la vida Mica Tengo que quitar eso Es que no veo La barra de vida, tío El señor Baus está en mid, ¿no? Sí El señor Baus está en mid Asesinato doble LOL Hasta la puerta más pesada Puede abrirse Ok, vale Mata con la cua ahora ¿Y qué? Toma Yo lo que quita, chaval Vamos Ponte detrás Ah, podemos hacer dive Pero si me hacía fácil Machacar, gente puta Es mi cuello preferido Jojo Ahí está el Teemo Haberte esperado No Te pregunto que habrá más allá Puf, cabrón Cuidado, cuidado, cuidado Puf Puf Eh Yo quiero esa Yo quiero esa Yo quiero esa Ah, lo han matado Yo quería esa asistencia Que paliza, chaval Aunque vos, yo no estoy haciendo Técnicamente Trabajo en esta partida O sea, estoy aquí Yo A lo mío Si me voy a hacer la armadura Es que no Debería hacerme esto antes A mejorar botas a botas De movilizar Para moverme más rápido Y tal Para el tema de ahora Ya empezaba a moverme por líneas Y eso Hop Bien, dragoncete Os lo podéis haber hecho Diez segundos antes Que me hubiera comprado ya Bueno, no Bueno, sí Sí que me hubiera dado Me hubiera comprado a mejorar botas Y ya está No hay tiempo Para preocuparse Hop, hop, hop Hop, hop Te echaba bronca Ya Me paro Oh, no he echaba bronca De coña Pero vamos Qué gracia A ver La señora S está ahí Está en la mierda La pobre Está en la miseria Y brown No es que vaya mucho mejor Vamos, vamos, vamos Hay el Kha'Zix Hay el Kha'Zix Hay el Kha'Zix Pasiva ¿En serio? ¿En serio? ¿Un básico? ¿En serio? ¿En serio? De primero Es que en serio ¿En serio? Un básico, ¿eh? Un solo básico ¡Protección! ¡Protección! ¿Qué hago? Vamos a ti Mete un buen troncho a la cuba, ¿eh? Parece que no, pero vamos Mete unas tortas interesantes Está el red ¡Oh! ¡Dat Teemo! ¡No pierdas! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Se ha comido el muro! ¡Oh! ¡Pero si ven ahí gente! ¡Gente mala! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta gente! ¡Esa flecha! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Madre mía, Rammus! ¡Madre mía, Rammus! ¡Madre mía, Rammus! ¡Madre mía, Rammus! ¡Que llego! ¡Eh! ¡Me lo como todo! ¡Ah! ¡Te protegeré! ¡Rammus! ¡Ojo! ¡Yo no me fío de esta situación, eh! ¡Hola! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ultimate! ¡Uf! ¡Los han dejado fastidiados, eh! ¡Eh! ¡Están ni de libro! ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Uy! ¡Te voy a guardar con eso y igual lo flipas! ¡Toma! ¡Uh! ¡Me cago en la... ¡Me cago en la... ¡Me cago en la... ¡Joder, el timo! ¡No! ¡No me quitéis mis minions! ¡Ay! ¡Ay, Rammus! ¡Joder! ¡Cuántas setas! ¡Es mi espada! ¡Uf! ¡Al menos no he muerto de una sola vez! ¡Estoy roto! ¡No! 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 ¡Yo te protejo! ¡Yo te protegeré! ¡Te protegeré con el cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Sí, claro! ¡Los cojones me vais a matar! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡No! ¡Que me dejéis en Vaz! ¡La hora del aperitivo! ¡Madre mía! ¡Es ese... ¡Dat Chase! ¡Dat Chase! ¡Ay! ¡Dat... ¡Dat Blaze! ¡Es que, madre mía! ¡Woo! ¡El Rammus es invencible! ¡Se la ha vuelto a robar! ¡Ay! ¡Dat Gitaneazo! ¡Cuidadete en Vod que... ¡He visto a alguien por aquí! ¡No sé dónde se ha metido! ¡Oh! ¡Señor Kassitz! ¡Onda! ¡Se me ha encontrado gente de fiesta! ¡Onda! 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 ¡Siempre puedes confiar en Brau! ¡Siempre puedes confiar en Brau! ¡Está roto este campeón gente! ¡Es que es lo que hay! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía que se lía! ¡Madre mía que se lía! ¡Madre mía que se lía! ¡Qué asistencia ese Kassitz! ¡Bah! ¡Yo creo que no vale la pena perseguirla! ¡Rammus! ¡Que se te envenena! ¡Ahí! ¡Tengo escalofríos! ¡Corre y a su...! ¡Pero qué cojones! ¡No! 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 ¡Pero qué pesados con perseguirme a mí! ¡Que corro mucho! ¡Pero qué pesados! ¿Por qué me quieren matar? ¡No! ¡Tengo de una rabia que vaya a un 2-0-10! ¡Ya vamos! ¡Vamos haciendo sexto! ¡Y con el escudo de montarás de asco! Uh, ha pillado a Brown Buf, 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 mal, mal Buena, buena, buena LOL, date sniper A la armadura de gratis Tiene Cassis desde abajo Hola Hola Bah, no habré dado seguro Me cago en el Cassis de mierda Has aquí LOL, das flechas No, no podía Ah, tío, no podía bloquearlo Oh, gitaneo Dale Va, así que va LOL LOL Si tienes problemas Acude primero a mí LOL, como me he hecho una doble No he acabado de entender a eso, eh Dale, calo Eso, eso no he acabado de entender Es que esta cosa pega demasiado fuerte, tío Ha sido con la capa segunda que me he hecho, eh De vuelta a casa A ver, tienen... Vamos a hacer un momento Que me voy a hacer un momento una cosa Fuf Un velo no sé yo Pero... Un Randuin sí que va a caer A ver 3-0-11 y el viajamos 7-1-15, tío Madre mía Nunca negativo Siempre positivo Eh, me lo estoy pasando muy bien esta partida, la verdad Como hay buen rollete y eso, mola Siempre mola que haya buen rollio, ¿sabes? Oh, das lanza Oh, está más muerta Oye, que podemos meternos, eh Lo podíamos ver Qué asquerosa, ¿no? Tía, no me lanzas ahí A través de los setos Oye, ¿y si pushamos la línea, gente? ¡No! Me ha quitado el gordo Qué mala gente ¡Ostras! ¡Ostras! Que se mete en el... Madre mía Te metes en una camisa a once varas, eh Sí ¡No! Dejadme activar mi escudo ¡Lol, tío! ¡Setas! ¡Lol! ¡No! Uy, no he dado a nadie Pero al menos les he cortado a la retirada ¡Ander! ¿Y qué win? Oh, porque hay que pensar en la S, ¿no? ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡La S! ¿Está el tryharder? Están todos muertos ¡Eh! ¡Gitana! ¿Y ya está? ¡No! 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 ¡Ha matado a la zorra! ¡La zorra ha muerto! ¡Definitivamente! ¡Uy, ni alí! ¡Lol! ¡Esa ni alí! ¡Está rotísima, eh! ¡Está rotísima, tío! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí me voy a reventar mi cabeza, eh ¡No! ¿Por qué? ¡Me pregunto qué habrá más allá! ¡Un día más para Brawl! ¡Nunca negativo! ¡Siempre positivo! ¡Me pregunto qué habrá más allá! ¡Ay! ¡Está muy loca esta gente! ¡Very, very, very, very crazy! A ver, vamos a ver Un barcito por aquí ¡Oh! ¡Hola, nida! ¿Qué tal? ¡Jude lo que mete! ¡Me cago en la hostia! ¡Señor Pokeo la llama a esa tía! ¡No! ¿Por qué? ¡No hay tiempo para preocuparse! ¡Es fácil, ¿ves? Toma eso Estaba que te iba a dar regalos ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ué! La lanza no me va a comer yo ¡Pero qué mala gente! ¡Gol! ¡Ale, ya está! ¡All Planet! ¡Hasta la puerta más pesada se puede abrirse! ¡Todo planeado! ¡Ostras, no! ¡Ay, Dios! ¡Que viene el negro de las cuchillas apetepóricas! ¡Esto es vida, no! ¡Ale, ya está! Estamos haciéndose el randuin y después me voy a hacer algo para la nida Voy a hacer un velo, pero a la ella A la de Harden ¿Por qué un velo? Pues porque me bloquea el daño de una lanza Así puedo bloquearlo con el escudo y con el velo No tengo aún Da igual Voy a ponernos en el 2 y en el 3 Podemos los 4 Bueno, el señor Rammus ya tiene el ángel de la guarda ¡Oh! ¡Ah, te la liaron! ¡Ah, señor Rammus! ¡Que te la lian, no más! ¡Ostras! ¡There's too many people! ¡Too many people in here! ¡Esto es vida, no! ¡Sí, many, sobre todo! Me estoy como un loco Estamos todos aquí O sea, debería de poder meter ¡Oh, hay una seta! ¡Joder! ¡Eso es un campo de setas, chaval! ¡Oh, hay una seta! ¡Eso es un campo de seta! ¡Eso es un campo de seta! LOLOLOLOLOLOLOL Está rotísimo esto, madre mía Así que ya lo he dicho ¡Uy! Que pisa una mierdecilla Es que el Braum, el Braum sabe, el Braum está roto, el Braum manda Oye que igual se me quiere tirar alguno de esos Vale, yo voto por vaquear aquí mismo A ver, al Teemo me lo he guisado yo, y al otro también, o sea... Ahí no he hecho ningún KS, ooooh, esto This, 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 this LOL La arista rota, gente Uff Uff, da flash Si tienes problemas, acude primero a mí Cuando tengo, o sea, las runas que me estoy haciendo son de penetración, tengo marcas de penetración híbrida Me tengo que hacer, aún no las tengo todas, me faltaban 7 creo Quintas de vida Glifos de distancia mágica por nivel Y lo otro eran las... Los sellos de armadura Y con eso tiene que meter unas hostias y aguantar lo que no está escrito Uy, mira cómo corre Uy, Rammus Rammus, está muy loco, eh Bien Eso para mí Voy a poner guarsitos por aquí Por si vienen y eso Hola, Yasuo, que te revienta la cabeza Ah, un negro el... El varón este ¿Qué es el mejor tool, tío, V? Me pregunto que habrá más allá Como un negro Oh, he pillado el gerbo Ya, hacerle el delete, ya Oh A Flash se ha comido la... Ja, ja, ja Que pringada ni, Dani Dale ¡Puf! Ha sido buena, ha sido buena Bueno, pues este es el señor Brown Sin las reunas acabadas Pero bueno Básicamente es eso Con la WB Tienen movilidad Para poder meter la Q Acercarte Y meterle a un que otro básico Y ya está Tu vida se basa en meter la pasiva Y a los objetivos Que salta un K Y pum Le mete la pasiva Y ya está No tiene más Bueno, espero que os haya gustado la partidilla No grabo muchos vídeos del Airplanes Así, en plan guías y tal Pero bueno Me gustaría grabar algunos Esta no Creo que ha quedado muy bien Porque tampoco he comentado demasiado al campeón Pero bueno Iré grabando algún vídeo Así de partiditas Iré dando os pica un poco Alguna build Y esas cosas Así que nada Lo dejamos aquí Ha sido una partida bastante buena La verdad Y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!